Hola, encantada de estar aquí con Ingrid Sancero. Ella es, pues, ¿qué les digo? Es una mujer de entertainment. Ella es productora, ella es especialista en programación, ella edita, ella produce shows en vivo. Pues, ¿qué les digo? No sé qué hace aquí delante de la cámara, siempre la vemos por ahí robando. Y ahora está acá en Los Ángeles como freelancer, haciendo producciones para el mundo. Bienvenida. Muchas gracias, Eli. Gracias por invitarme. No, súper agradecí a ti. Nosotros que hemos hablado en distintas oportunidades, nunca me has dicho, es algo que te gustó mucho, exactamente tu experiencia con este libro, mi libro, Amar Más Allá de la Vida. Y por eso hicimos este encuentro para que ahora me lo cuentes a mí y se lo cuentes a quienes venían el video. Bueno, tu libro llegó en un momento donde se había terminado un proyecto en la parte de mi vida y había perdido a alguien muy importante en mi vida. No como persona, sino mi pet, mi perrito, que es Princeton. Y digo es porque todavía anda por aquí, hay veces lo siento, hay veces lo veo, pero bueno, eso es parte de lo que tú explicas en el libro, ¿no? Que ellos no mueren, sino que pasan a otro plano. Y tu libro me llegó en un momento que, guau, lo necesitaba mucho. Y bueno, eh, así que. Este, yo conocí a Primes y era un perrito hermosísimo. Sigue siendo. ¿Por qué crees tú que el libro te topó exactamente? ¿Cómo piensas que fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, como te dije, el libro llegó a mí después de haber terminado un proyecto en Colombia. Y llegué a la casa, él acaba de morir hace un mes antes. Y llegué a una casa vacía y me impactó mucho no sentir su presencia. Tú me regalas el libro, lo empiezo a leer. Yo tengo ADHD, para mí es muy difícil leer un libro completo. A mí me puede tomar un mes, dos meses leer un libro. Tu libro me lo leí en tres días. Que para mí eso es un logro inimaginable, poderme concentrar tres días. Para mucha gente voy a decir tres días, pero para mí tres días son tres días de concentración, que es muy difícil. Entonces, tu libro hizo varias cosas. Primero, logró que yo me concentrara en algo, pensar en cosas diferentes. Fue uplifting. Me levantó. Me hizo revalidar muchas cosas de las que yo ya sabía y entendía. Tu libro no solamente me ayudó espiritualmente, sino en la parte de información. Tu libro es muy fácil para una persona que sepa o no sepa de todo esto, lo que es lo que trasciende más allá de la vida. El journey of souls, que le llaman. Tu libro, para mí, me ayudó a revalidar muchas de esas cosas que yo sabía. Das información básica y profunda de cómo hallar esa información, cómo llegar a ella. Cualquier persona, tú le muestras a la gente que cualquier persona puede llegar ahí. Es una historia como tan fácil de digerir, de ingestar, que te metes. Para mí, yo lo agarré y yo dije, bueno, vamos a leerlo, vamos a ver qué pasa con esto. Y te lo juro que fue como una experiencia cuando la gente cuenta que yo me siento a ver Netflix y no puedo parar. Este fue un mini Netflix. Este fue un mini Netflix para mí. Entonces, tu libro me fue llevando a querer investigar más, a conocer más del asunto. Y a lo que yo no te he contado, ni a ti ni a Edgar, es que yo no conocí a tu hijo. No lo conocí, no lo conocí a tu hijo. Pero yo creo que me conecté con él en alguna forma. Y cuando estoy contigo y con Edgar, me emociono porque yo creo que él está feliz. Él se pone feliz porque ustedes y yo hemos compartido muchísimo. Y el libro me hizo conectarme con él, que no lo conozco, ser maravilloso. Los años que viví acá y lo que está viviendo allá en ese otro plano. Me ayudó a entender mis pérdidas, no solamente... Yo no he tenido así pérdidas grandes de seres humanos. Tal vez mi papá, mi padrastro, que para mí fue mi papá. Sino el perder a mi pet, a Princeton. La pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja. O sea, esto fue eso. Esa ayuda que yo en ese momento la necesité. Entonces, eso hizo el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Wow, wow! De verdad que me asombré. Y cuando estás ahí en el campo, en la producción, ojalá que algo de eso que te quedó también te ayude a... Claro que sí. Yo había leído un libro antes que era Journey of Souls, que es un libro que cuenta experiencias de lo que la gente o las almas pasan cuando transicionan. Pero este fue un libro más que llega a casa, que llega al corazón, ¿no? Un libro más, como te dije, mucho más fácil de digerir. Es un libro que te necesita investigar, querer estar allí. Y no es una historia que, ¡ay, la va a leer y va a llorar! No, al revés. Como que, ¡uy! Suena un poco, no quiero sonar mal, pero es como que, ¡uy, qué chévere! Como que, mira lo que pasó aquí. Pero espérate, esta mujer, mira cómo hizo esto. Y mira lo que el hijo hizo. Y mira cómo el hijo los preparó. Y mira cómo a ella le fueron pasando cosas. Y esos signos, esos mensajes, ¡wow! Sí, yo comentaba en estos días que hablar de la muerte, para decirle una palabra, no me gusta la de muerte, sino de trascendencia del alma, hablarlo así con tranquilidad y hasta, sí, con tranquilidad, resulta como raro. Y quizás eso también tiene el libro, ¿no? Que atrapa porque, no sé, pienso que la gente lo ve como algo tan natural. Exacto, porque no nos han enseñado a verlo natural. Siempre a la muerte hay que llorar, hay que vestirse de negro, la gente se guardaba 40 días, yo no sé cuánto tiempo. Y ahora lo tomamos más como, digamos, los asiáticos, ¿no? Que es una celebración, un paso a algo más grande. So, este libro para mí me ayudó mucho en el momento que lo necesitaba. Y de verdad que a la gente que puedo le hablo de él, porque es fácil de leer. Es un libro que, tú lo ves aquí chiquito y todo, pero es grande. Es grande muchas cosas. Gracias, gracias Ingrid. De verdad que muy conmovida y muy complacida con conversar. Cuánta conversación contigo. No, gracias por tenerme aquí. Y yo deseo que escribas muchos más, ¿ok? Yo pienso que eso viene. Uy, qué compromiso. Sí viene. No, no. Bueno, te quiero mucho. Yo también. Gracias. 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 Gracias por ver el video.